Hola, soy Roberto Araya, vamos a ver la fórmula del área de un círculo en forma aproximada y pesándolo. Aquí hay un círculo, de radio, digamos, R. Y veamos este círculo, lo podemos hacer de cartón, y tomemos justo el cuadrado circuncrito. Y este aquí también está R, para acá el mismo radio R, para acá también el mismo radio R. Tuve uno de esos cuadraditos, y lo pesamos, y lo comparamos, en una balanza, con el círculo. Aquí vamos a ver todo el círculo, mismo círculo. Aproximadamente, ahí está. La pregunta es, ¿cuántos de estos cartones de R por R necesito para contrapesar este otro? Más o menos uno ve que ya con 4 me paso. Porque aquí hay 1, 2, 3, 4. Es menos de 4. Entonces, esto que está aquí, tiene un área, este que está aquí, de R cuadrado. Porque es R por R. Pero con, es menos de 4, o sea, el área del círculo, es algo, menos 4 ya es como me paso. Porque me está sobrando eso. ¿Cuánto es? Bueno, si uno lo pesa, hazlo tú en la casa, lo haces de cartón, el círculo y el cuadrado te van a dar cuenta que con 3, se te da, todavía no alcanza. 3 no alcanza. Es más de 3 y menos de 4. ¿Cuánto es? Tú vas, si lo haces con un buen material, y lo haces con cuidado, va a ver que más o menos 3,1, 4, y eso en realidad, mientras más fino lo hagas, te vas dando cuenta que necesitas más decimales. Pero es más o menos el área 3,14 R cuadrado. Aquí esto es lo que llamamos el número pi. O sea, necesitas poco más de 3 de estos cuadrados para contrapesar el círculo.